Víctor Pinales pudo irse de este mundo, dada su condición renal, sin que esto a su vez culminara siendo tendencia. Quizás hubiese sido tendencia porque se fue un actor que trabajaba en telemicro, de reconocimiento, tenía un gran networking. Quizás en ese sentido hubiese sido tendencia, más no de la manera en que es hoy día. Es tendencia porque tenía un tema familiar pendiente con su hija, que no logró la reconciliación en vida. La sociedad se entera de eso, ya usted sabe. Moralistas por un lado que condenan a Gabriel Amelo porque no lo perdonó, porque no lo fue a ver, pero bueno, ciertamente como ya dijeron mis colegas, Alberto Vargas por un lado, creo que hasta Diurca también lo dijo e incluso en esto no es radio. El perdón es un asunto individual y si Gabriel Amelo hubiese ido a esa clínica por un asunto de calmar a la audiencia del circo, bueno pues eso al final del día, al menos para ella, no hubiese susanado nada. En efecto, para Víctor sí, pero ella no lo hubiese hecho de corazón, lo hubiese hecho por un asunto de mera relaciones públicas. Eso, por lo visto, no ocurrió. Amén de que queda claro cuando ella habló en el programa de Manolo Osuna que no tenía esa intención. Ahora bien, a lo que voy, de lo que nadie se ha percatado es de que este tema se hizo tendencia en esta dirección por un asunto que estaba totalmente fuera de guión. Y es básicamente la entrevista que le hace Manolo Osuna en su programa Politiqueando a Víctor Pinales. Ellos son amigos y con toda seguridad Manolo Osuna conocía el tema con su hija. Es posible que él no le haya dicho a Víctor que le iba a hacer esa pregunta. Me parece que no, porque incluso el propio Víctor Pinales le dije tú eres malo. Razón de chiste, pero en serio, tú eres malo. Y comienza a indagar en el tema. O sea, Manolo comienza a preguntarle, y a Anabel también, y él se explaya en el tema y da su versión de los hechos. Es esa entrevista lo que pone de manifiesto el problema pendiente de Víctor Pinales con su hija. Si Manolo Osuna no lo hubiese llevado a ese terreno en esa entrevista, hoy el deceso de Víctor Pinales ocupase espacio en los medios básicamente despidiéndolo. Con el clásico obituario cuando se va a una figura del mundo del entretenimiento, pero no fue así. En ese espacio, Politiqueando RD, Manolo se mete en el tema y es debido a, en buen dominicano, esa frecura de Manolo de cara al amigo, lo que origina todo esto. Para colmo, Gabriela Melo, la otra parte de la historia, es miembro del staff del nuevo proyecto radial de Manolo Osuna. O sea, que ahí Manolo completó el palé, porque por un lado, el video se vuelve a hacer tendencia tras la grave situación de Víctor, y por otro lado, las declaraciones de ella en el otro espacio de Manolo. Genial. Aquí fuimos copartícipes o testigos de otra ironía, porque eso que acaba de hacer Manolo es un libreto mandado a hacer, solo que ocurrió en la vida real, y que entendemos que él no tenía la dirección de eso. Simplemente se dio que entrevistó a Víctor, le sacó el tema en cuestión, rato después, sin que nadie lo supiera o esperase, Víctor cae en cama con estos problemas y queda el asunto en el aire. Alguien habrá dicho, ah, pero espérate, que él dijo en el programa de Manolo que él tiene un tema pendiente con su hija, ¿quién es la hija de él? Bueno, pues, averigua, no se sabe que es Gabriela Melo, y ya pan, el tema sale al ruedo. O sea, que, y esto, espero que, o sea, no lo digo mal, pero Manolo Osuna es el responsable de todo esto. Si Manolo no hace la entrevista, o si Manolo hace la entrevista pero omite el tema de la hija, el deceso de Víctor Pinales no hubiese trascendido más allá de lo que suele trascender cuando una figura con larga data en los medios le toca decir adiós por el imperativo biológico que usted y yo ya conocemos. Ahora bien, para que usted procese de qué estamos hablando, yo les voy a dejar con el video íntegro de esa parte de la entrevista en Politiqueando RD donde Manolo Osuna le introduce el tema a Víctor Pinales, el tema de la hija, y la versión de los hechos que él da. Ya usted, siendo inteligente, al ver las declaraciones de Gabriela, también tiene la oportunidad de forjarse su propio criterio. En la parte final de este comentario voy a decir o agregar simplemente lo siguiente. Nadie puede obligar a Gabriela Melo a perdonar a su padre. Y tampoco sería humano que ella lo hubiese hecho guiada por la presión social, porque aquel perdón hubiese sido entonces una farsa con la cual su padre se hubiese ido de este mundo. Eso humanamente es también execrable. Ahora, cuando nosotros somos jóvenes, vemos las cosas de una manera y cometemos la errata de asumir que esa perspectiva se mantendrá con nosotros. Gabriela Melo hizo lo que ella entiende correcto. Me parece que nadie puede cuestionarle eso. Ahora bien, ella es joven, muy, muy joven, y tiene tiempo más que suficiente para descubrir otras cosas en la vida que le lleven a cambiar de opinión y abandonar la postura que la llevó a mantenerse firme en su decisión de no perdonar a su padre. No se le puede juzgar porque, lamentablemente, la juventud nos acomete a todos. La juventud es una enfermedad que solo se sana envejeciendo. Y es precisamente cuando pasamos de los 40. Yo tengo ya unos cuantos añitos por encima de los 40. Y créanme que cuando usted entra en los 40 y tantos, usted comienza a ver la vida de otra forma, de otra manera. Es posible que su postura esté más arraigada con su condición de joven que de persona madura. Quiero estar equivocado. Porque dije en otro comentario que lo mejor para ella es que se mantenga en esta postura hasta el final. Porque si cambia de opinión, ya no tendrá cómo echar atrás. Y eso será... Oigan bien esta palabra. Eso será... Suena fea la palabra. Pero así como de fea suena, es en verdad. Eso será inhumanable para ella. Su vida tiene mucho misterio, mucho recoveco. ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes una todavía? Yo tengo una hija. Y mi ex esposa tenía hijos, hijas, que no son míos, pero que se criaron con ellos. Tú tienes una hija. Una hija. ¿Quién es tu hija? No, tú te pasas. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Final. Ahorita. Pero ella sabe, ustedes han conversado. Ella sabe que es mi hija. ¡Ay, Dios mío! No, lo que pasa es que no me quiere. Ella no te quiere. Ella no, 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 no. Ustedes no llegaron a conversar. No, porque su mamá, y lo digo públicamente, su madre, a raíz, acuérdate que esa fue en la época de la escuela. Sí, 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 sí. La época que nosotros éramos estudiantes. Sí, es cierto. La madre de esa niña, como yo, que era un muchacho, un muchachón, llegó un momento que yo dije, yo me voy, yo no puedo tener esto, yo no aguanto esta baña, y me fui. Y ese dolor hizo que ella me distanciara de esa niña, nunca me la dejó ver. Ustedes han hablado. Sí. Es más, ella fue la que me buscó a mí. Cuando ella me buscó, me buscó por Facebook, porque una amiga de su mamá le hablaba de mí siempre. Ella me escribió por Facebook, me dijo, mira, la amiga de mi mamá siempre me habla de ti, ya cuando ella me confesó. Y yo quiero saber si es verdad. Y yo dije, sí. Después de eso. Nos juntamos. Y hubo un acercamiento, hubo un acercamiento. ¿Tú te acuerdas cuando te hiciste la obra, después que hicimos la obra en Bellas Artes? Que después te hiciste una obra en La Ravelo. Sí. Sí. Que yo te dije un día que te dicen, mira quién está allí. Sí. Ella nunca me habla después de eso. Nunca, nunca. Porque ella no quiere que... Yo no sé que sepan que tú eres su papá. Yo no sé qué pasó, a lo mejor ella no quiere que sepan que yo soy su papá. Veintipico. La mano lo deja... No, 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 claro, no puedo. No, no. Porque él es el papá, yo no puedo decir el nombre, pero sí, ella es conocida. Oye, está aquí siempre. A ti te gustaría enviarle a ella un mensaje, ella lo va a ver, y ella va a venir aquí de invitada. Sí, yo le puedo decir a ella, déjame. Dile, dile. Voy a aprovechar. Dile, dile. Porque lo necesito realmente. Yo le quiero decir, yo no puedo hacerlo como debía ser. Ahora, o sea, como yo quisiera decirlo, no me atrevo a hacerlo. Tal vez porque hay toda una uriola de cosas que me lo impiden, por respeto a ella, porque yo no sé cuál es su actitud. A lo mejor le da vergüenza que sepan que yo soy su papá, o le da otra cosa, o le da rabia. Pero yo lo único que le puedo decir es que, como es mi sangre, como es mi hija, yo quisiera acercarme a ella. Y yo quisiera poder darle un abrazo y decirle a mi hija y no sentir esa distancia que hay. Y yo reconozco que, a lo mejor yo soy el culpable, Manolo. A lo mejor yo soy el... Es más, yo soy el culpable de todo eso. Y por lo que sea y por todo, yo le pido perdón. Y le pido perdón a su madre, pero especialmente a ella. Porque yo quisiera, por lo menos, tener el privilegio de darle un abrazo y de... y de recibir, aunque sea una sonrisa de ella, porque es mía, Manolo. Como es mi hija, no hay cosa más incómoda que te pase por el lado y que no te mire y que no te salude. Si no fuera nada mío, a mí no me importaría. ¿Tú le pedirías perdón? Se lo estoy pidiendo por acá. Se lo estoy pidiendo por acá. O sea... ¿Y a la mamá? Y a la mamá también. ¿Regular? Yo siento que... Yo siento que yo no le hice nada. Pero una cosa piensa Manolo y otra cosa pienso yo. Exacto. Me refiero cuando uno siente... Pero a lo mejor sí, yo era muy joven, yo me fui... Entendí que no, que yo no quería seguir con esa persona. Para ella eso fue un dolor. Y yo no lo supe manejar. Nada, que me perdonen. Que me perdonen. Primera vez, Manolo, que yo me atrevo a tocar el tema, aunque sea así, sin que nadie sepa, como una... Te lo agradezco. ...nebulosa. Sí, te lo agradezco. Ojalá le llegue esto a ella. Sí, le va a llegar. Ella le va a llegar. Ella lo ve. Y déjame decirte que yo... Que yo siempre la veo. Pero ella me pasa por el lado, manita. Y yo pienso que... Ustedes se ven en el diario, Ella... Todos los días casi. El castigo... Sí. Si ella necesitaba darme un castigo, lo consigue. ¡Wow! Lo consigue. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.